El pincho, también se le conoce a este tema táctico como la enfilada o la flecha y es muy similar a la clavada, de hecho podemos decir que el pincho o la enfilada es como una clavada inversa, veámoslo en este ejemplo, aquí vemos que las piezas negras tienen en la misma diagonal a la dama y a la torre, afortunadamente nosotros contamos con dos piezas, el alfil y la dama que pueden llegar a esa diagonal, obviamente vamos a atacar esa dama con el alfil ¿verdad? que es la pieza que vale menos. Entonces vamos a jugar alfil a la casilla F3, atacamos a la dama y detrás de ella se encuentra una pieza igual muy valiosa pero de menor valor que la dama, evidentemente si la dama no se quita de la amenaza del alfil pues en la siguiente jugada la capturaremos, así que lo mejor que tienen las negras es quitarse pero ahora con nuestro alfil que vale 3 puntos podemos capturar a la torre que vale 5 puntos de las negras, obviamente las negras van a recapturar a nuestro alfil pero hemos cambiado una pieza de menor valor por una de mayor valor de las negras, en este caso nuestro alfil que valía 3 puntos y la torre rival que valía 5. Y vamos rápidamente a comparar con este mismo ejemplo el pincho con la clavada, ya te mostré cómo se daría el pincho en esta posición, pues básicamente con la clavada sería muy similar pero al revés, en este caso la torre debería de estar en la casilla que se encuentra la dama y la dama en la casilla que se encuentra la torre, siendo así aquí si el alfil mismo vuelve a jugar a la casilla F3, vemos que estaría clavando a la torre, ahora la pieza de mayor valor se encuentra detrás y si la torre no se debería de quitar porque si lo hace caería la dama, así que la mejor jugada que tienen aquí las negras es tratar de desclavarse pero ahora nuevamente con nuestro alfil intercambiamos por la pieza de mayor valor del rival que es la torre, veamos este otro ejemplo, aquí nuevamente se encuentra en la misma diagonal el rey y la dama, las dos piezas más valiosas en el ajedrez o más importantes, aquí podemos jugar con las piezas negras alfil E4 dando así un jaque al rey y cuando este se retire a alguna casilla, aquí si es obligatorio que la pieza que está delante de la dama se retire ya que es un jaque al rey, el rey no puede capturar evidentemente al alfil porque está defendido por nuestra dama, así que como decimos cuando el rey se quite deja descubierta a su dama y sencillamente la capturamos con nuestro alfil de 3 puntos a la dama que vale 9, y por último este otro ejemplo también muy sencillo de entender, está el rey y la torre en la misma fila, fila a la cual puede acceder nuestra torre que ahora mismo se encuentra en la casilla A1, así que la llevamos a la casilla A4 dando un jaque al rey, este se tiene que retirar a alguna casilla a la cual ya no esté atacado, en este caso vamos a optar por la casilla E5 y sencillamente capturamos una torre de gratis, ya lo sabes, debajo del video te dejo un enlace para que practiques estos y otros ejercicios más.